¡Hey! ¿Qué pasa Junkies? ¡Feliz Navidad! Espero que estén pasando, empiecen unas buenas vacaciones y bueno, qué mejor forma que con unos códigos que nos va a dar Wargaming en total, son 7 lo primero, vamos a ver cómo se canjean los códigos para la gente nueva aquí entraríais en la ruleta, aquí abajo del todo daríais aquí abajo donde pone introducir código introduciríais el código que os puede tocar en el sorteo y le diríais activar, ¿vale? ¿Cómo participo en el sorteo? Bueno, por lo primero tienes que estar suscrito en el canal, si no sería pues un poco troleo hacia mi parte tendríais que ir al Discord, como siempre sabéis hacemos los sorteos en el Discord entraríais en el Discord, el Discord del Tamawatt Blitz tendréis en la descripción del vídeo el enlace, daríais a sorteos y aquí participaríais en el confeti, pero primero, antes de nada tenéis que dar autoroles y aceptar vuestro rol qué servidor sois, etc, etc, qué queréis recibir, qué notificaciones queréis recibir y luego, eso sí, vais a la parte donde ponen multimedia, sorteos y dais aquí aparte en el confeti, donde estamos señalando ahora mismo y tenéis hasta el 24 de diciembre a las 8 y 20 de la mañana, hora española, para participar son 7 códigos aleatorios, ya sé que no es mucha cosa, son 7 códigos aleatorios que nos ha regalado Wargaming para darlo entre nuestros suscriptores bueno, espero que si no estás suscrito, que te suscribas, que tengas unas felices navidades y ahora sí, nos despedimos hasta el siguiente vídeo chaaito